El perrito nos cuenta el señor que ya lleva 15 días aquí, nos fue reportado el día de ayer y ahorita ya lo va a cargar el señor para llevárnoslo para arriba. Él no puede usar sus patas traseras, por lo que se cree que fue atropellado. De alguna manera cayó al barranco, ya sea arrastrándose o porque alguien intencionalmente lo haya tirado. Y pues de esa manera ya estamos auxiliando a Tanner y vamos saliendo de aquí para llevarlo a la veterinaria.